3 y 2 preparado Cortés el lanzamiento Batazo señores no ha caído no ha caído no ha caído no ha caído Matrille el rodillo Guzmán viene por tercero está cayendo está cayendo cuadrangular de línea por el right field el partido ahora 7 carreras por 4 bueno y el hit de Guzmán es el número 37 el cuadrangular es el quinto y en que momento este hombre está haciendo de todo también ha conseguido anotar la número 24 él está sellando un tema muy claro con el asunto del jugador más valioso él ha sido te saluda la leyenda de la sirena bueno Batazo de Fly profundo le dio la espalda le dio la espalda no ha caído no ha caído no ha caído Matrille no ha caído viene por tercera Gutiérrez no ha caído está cayendo ahora está cayendo ahora dramático cuadrangular empatando las acciones Matrille no 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 grande Kelvin el jugador Franco Macorizano en su primera temporada completa conecta su tercer hit el cuadrangular número 2 de su carrera y en esta temporada ambos y anoten el dato también es su primer juego de 3 hits en la pelota dominicana lo hace en un día grande y tú sabes quién está feliz está recuperando